El miércoles 24 de marzo, los Twins Adolfo y Omar Valenzuela organizaron una gran fiesta alterada en donde estaban presentes todos los talentos que ellos representan. Todos intérpretes de la música alterada, bandera actual de producción y promoción de la Disco Music, empresa de los cuates Valenzuela. Uno de los artistas alteradones que más brillaron esa tarde fue RM Rogelio Martínez, quien nos dio una probadita de lo que trae en promoción y de sus rolas románticas. Te entregas y disfrutas, me encanta hacerte el amor, con los ojos vendados. Y hasta ahí la dejamos. Otros buenos para cantar y ejecutar instrumentos norteños, Los Buitres de Culiacán, alegres en la presentación del disco Movimiento Alterado, volumen 4. Porque tu amor fue malo, 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 pero malo, malo conmigo, después de haberte dado tanto amor y tanto cariño. Pero tu amor fue malo, malo, pero malo, malo conmigo. Y yo no lo esperaba, hoy tengo el corazón partido. El Commander, bromeando y promoviendo con la racita su amor famoso y sus canciones importantes que ya todo el mundo canta. Cuando los reflectores se apagan y dejan por fin de alumbrarte. Cuando bajas cansada de un escenario estoy yo para amarte. Eres mi amor famoso, mi amor vanidoso, que escucho en la radio, que sale en la tele. Mamacita. Te presentamos el elenco alterado, Los Buitres de Culiacán, LRM, Noel Torres, Bucanas de Culiacán, Oscar Macía, Otros Pura Sangre, Convictos CLN, El Comanter, Eric Estrada, Los Nuevos Elegantes, Los Buchones de Culiacán, Los Dos Primos, El Siete de la Sierra, Los Teporocho. Y para cerrar con broche de oro, unos consentidos del gran amigo Edson García, tremendo representante de la cultura alterada en Baja California. La persona que más ha hecho para promover a los alterados en la tierra cachanilla. Finalizando con el saludo de Los Nuevos Elegantes. ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Los Nuevos Elegantes. Un saludo para toda la gente mexical y puro movimiento alterado.